Para descargar un recibo de pago entramos al sitio web de la Universidad del Quindío, damos clic en Pago de Derechos Pecuniarios, seleccionamos Educación Continuada y damos clic en Recibo de Pago. Diligenciamos aquí los datos indicados, en este caso seleccionamos la subterrectoría académica como programa, ponemos los datos personales, nombre, apellido, en el caso del código ponemos el número de cédula y repetimos en el campo de identificación con el número de cédula. Buscamos en el listado el diplomado, ambientes virtuales de aprendizaje, damos clic y en la parte inferior damos clic en Generar Recibo de Pago. Decimos aquí Aceptar y se ha generado el recibo de pago listo para imprimir. ¡Gracias! ¡Gracias!